Se me han acumulado muchos eventos y no sabía qué hacer, si hablarles de todos los eventos en un vídeo o separarlos y comentarlos de forma independiente. Al final, he decidido escoger tres títulos de cada uno de los eventos más destacados del mundo de videojuego de este Noe 3, el Wallstone Direct, el Feature Game Show, el Xbox Showcase y el PC Gaming Show 2023. Mi nombre es Darabhadam y hoy vamos a hablar de los títulos más llamativos que se presentaron este fin de semana. Y de los anuncios que generaron mucha expectación, así que acompáñenme mientras repasamos lo más destacado de cada uno. El Wallstone Direct ha cumplido en general con las expectativas. En este evento, el enfoque en juegos adorables ha sido el protagonista, aunque se ha notado una inclinación hacia títulos de gestión y estilo artísticos que pueden no ser del agrado de todos. Aunque el evento ha estado por debajo de los estándares establecidos en años anteriores, aún hay mucho que destacar. Uno de los títulos más destacados presentados en el evento es Frogsham Churrus. En este juego seguimos la historia de Churrus, una ranita arbolícola que desafía las expectativas de la sociedad y sueña con proteger el mundo. Churu se traslada a Boreal, a una aldea donde los miembros del gremio de defensa se entrenan bajo la sabiduría de un veterano. A pesar de su pequeño tamaño y las dudas de los demás, Churu busca una vida mejor y se embarca en una aventura llena de desafíos y descubrimientos. Otro juego interesante presentado es Station to Station. En este juego relajante y minimalista, los jugadores tienen la oportunidad de construir conexiones ferroviarias. Ponte la gorra de maquinista y haz que el mundo del arte voxel cobre vida a través de la magia de los trenes. Es una experiencia tranquila y creativa que te permite construir y explorar paisajes únicos mientras disfrutas de la relajante atmósfera del juego. Además, no podemos dejar de mencionar Little Nemo, que no sumerge en un mundo de ensueño. Con su estilo visual adorable y colorido, este juego de aventura metroidvania animado a mano captura la esencia de los clásicos de NES. Controlando a Little Nemo, debes utilizar sus juguetes, caramelos y peluches para superar desafíos y desbloquear nuevas habilidades, mientras exploras un vasto mundo no lineal. Pero eso no es todo. Hubo muchos otros lanzamientos emocionantes presentados en el evento. Por ejemplo, I Am Caterpillar nos ofrece una encantadora historia sobre una oruga que se niega a convertirse en mariposa, mientras exploramos un mundo nuevo y encantador. Usagi Shima es un relajante juego de recolección de conejitos en una isla abandonada donde podemos atraer a curiosos conejitos visitantes decorando y construyendo estructuras. En Garden Buddies podemos dar rienda suelta al jardinero que llevamos dentro, cultivando un vibrante jardín de flores junto a nuestro amigo Musti. Es una experiencia serena y satisfactoria que nos permite liberar el estrés y sumergirnos en un mundo encantador. Ever Deep Aurora nos invita a explorar las profundidades de un planeta en colapso, asumiendo el papel de Cell. Una niña felina en busca de respuestas y secretos ocultos. Y por último, The Guardian of Nature es un juego de aventuras y puzles que nos lleva a un viaje mágico junto a Henry, un botánico para salvar a la madre árbol. A través de la capacidad de cambiar de tamaño, exploramos la naturaleza en diferentes escalas y resolvemos puzles para restaurar el equilibrio natural. El Walsham Direct 2023 nos ofreció una variedad de juegos adorables y encantadores. Aunque ha recibido críticas por su enfoque en títulos de gestión y estilos artísticos que no convencieron a todos, el evento presentó interesantes propuestas para los amantes de los juegos relajantes, plataformas y aventuras. El Future Game Show ha sido un evento lleno de altibajos. Ha pecado de seguir la fórmula que hizo famoso al Summer Game Fest al presentar tráileres de juegos que ya eran conocidos, lo cual no aportó mucho a menos que no estuvieses al tanto del mundo de los videojuegos. Sin embargo, por primera vez hemos visto juegos indies con un acabado de calidad AA muy destacados, mientras que los juegos más pequeños parecen haber sido relegados a eventos como el Walsham Direct o el Guerrilla Collective. En general, ha sido un evento irregular que se salva gracias a unos pocos nuevos anuncios y explicaciones sobre progresos de varios juegos. Entre los títulos más destacados tenemos Pacific Drive, una interesante propuesta de aventuras y de supervivencia en la que viajaremos por todas partes en nuestro coche, cuidándolo, reparándolo y mejorándolo con piezas y componentes de otros vehículos. También contamos con Ruffy and the Riverside, un encantador juego que parece inspirado en Paper Mario, con un mundo colorido en 3D, toques de plataformas y la habilidad de modificar aspectos de los entornos a nuestros antojos. Y otro título a destacar es The Spirit of the Samurai, un Metroidvania inspirado en la metodología japonesa, en el que viajaremos por dos mundos distintos habitados por seres del inframundo. Pero eso no es todo, hubo otros lanzamientos interesantes que se presentaron en el evento. Cookie Cutter, un Metroidvania de acción y plataformas en 2D, con un apartado visual magnífico y animaciones impresionantes. Luto, un juego de terror psicológico inspirado en PT, en Gagre, un juego con una ambientación inspirada en la época de los mosqueteros y con combates de espadas emocionantes. SteamWorld Build, el nuevo spin-off del universo de SteamWorld en el cual tendremos la tarea de construir ciudades. Madison VR, un thriller psicológico con una trama centrada en las fotos de una cámara Polaroid, y Leica, Agent of Draw Blood, una aventura de acción y plataformas 12 en la que controlamos a una protagonista que se mueve en una moto y dispara con una pistola. El Future Game Show ha sido un evento con altibajos, pero que nos ha brindado algunos anuncios interesantes y avances de juegos prometedores, aunque ha pecado de repetir fórmulas y relegar algunos anuncios más pequeños a otros eventos. Todavía hay razones para emocionarse por el futuro de los videojuegos. El Xbox Showcase ha sido un evento con un nivel bastante potente, aunque ha recibido críticas por presentar trailers de juegos que ya eran conocidos, en lugar de sorpresas frescas. Aunque se prometió gameplay en todos los juegos mostrados, en algunos casos quedó la duda de si realmente se mostró algo más que CGI, y en caso de mostrarlo fue solo por unos segundos. Además, al igual que el PlayStation Showcase, el evento ha sufrido de presentar anuncios sin fechas concretas. Sin embargo, para hacer justicia a los estudios más pequeños, me gustaría destacar tres juegos de Xbox Studios y otros tres de estudios externos que seguramente salgan en todas las plataformas. Entre los títulos más destacados encontramos Starfield, la nueva epopeya de BBT será. Este ambicioso juego de rol y acción nos sumergirá en una emocionante aventura espacial. Durante el evento se presentó con un espectacular trailer, gameplay y una completa presentación de 45 minutos, que detalló varios de los aspectos del juego. Sin duda, es uno de los juegos más esperados del año. Otro título que generó gran expectación es A Powered, de Obsidian. Este nuevo RPG nos llevará a explorar Living Land, un territorio repleto de bestias, misterios y peligros. Aunque su lanzamiento está previsto para 2024. Se mostró un emocionante trailer con gameplay que nos dejó con ganas de más. Por otro lado, los creadores de We Happy Few nos sorprendieron con Shoot of My Night, una aventura de acción en tercera persona, avientada en los pantanos del sur de Norteamérica. Este juego promete sumergirnos en una experiencia fantástica y macabra. Además de estos títulos, hubo otros emocionantes anuncios por parte de Xbox Studios. Clockwork Revolution de InXile Entertainment, un juego de rol de acción en primera persona con elementos steampunk y combates dinámicos que alteran el tiempo, los amantes de las carreras estarán felices de saber que Forza Motorsport tiene su fecha de lanzamiento confirmada para el 10 de octubre y se espera que sea uno de los grandes lanzamientos del año de Xbox. Y para los fanáticos de la aclamada serie Fable, se presentó un nuevo trailer cinemático que nos dejó ansiosos por más, aunque no se ha anunciado una fecha aproximada de lanzamiento. Pero eso no es todo. También se anunciaron emocionantes juegos de estudios externos. Los talentosos desarrolladores de Life is Strange, Don't Not, presentaron Yousand, una aventura de escalada y puzles que estará disponible a finales de este año para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Ubisoft nos sorprendió con Star Wars Outlaws, un juego de mundo abierto desarrollado por Massive Entertainment, el estudio responsable de títulos como The Division y el próximo juego de Avatar, Frontiers of Pandora. El primer trailer de Star Wars Outlaws ha generado una gran expectación y su lanzamiento está previsto para el año 2024. Y por último, pero no menos importante, los amantes de los atracos podrán disfrutar de Payday 3, que tiene una fecha de lanzamiento confirmado para el 21 de septiembre. Este esperado juego estará disponible en consolas y PC y estará incluido en el catálogo de Xbox Game Pass desde el día de su lanzamiento. También ha habido otros títulos como Persona 3 Reload, Persona 5 Tactics, Kinutsi, Gummy, Bat of the Goodest, Like a Dragon, Infinite World o Metaphor, ReFantacio, así como el anuncio de Xbox Series S, Carbon Black de 1Tera. El Xbox Showcase nos ha brindado un vistazo emocionante a algunos de los juegos más esperados, con una combinación de títulos de Xbox Studios y estudios externos, desde la epopeya espacial Starfield hasta el misterio y la acción de Aboued y la aventura macabra The Shoot of the Magnet. Hay algo para todos los gustos. Además, los juegos de estudios externos como Usant, Star Wars, Outlands y Payday 3 prometen emocionantes experiencias en diferentes géneros. El PC Gaming Show 2023 fue un evento que lamentablemente no logró adaptarse al estilo actual de presentaciones, a pesar de llevar más de 8 años en la industria. Aunque en sus orígenes comenzó como un talk show largo, con el tiempo se fue enfocando en trailers y comentarios breves. Sin embargo, hoy en día se estila más la presentación de trailers y comentarios muy puntuales y escasos. Además, intentaron adaptar un estilo similar al de Volver Digital, pero no lograron alcanzar su nivel, lo que resultó en un evento tedioso y que se extendió durante dos horas. Sin embargo, hubo algunos aspectos destacados durante el evento. Uno de ellos fue el juego Mariachi Legends de Albert Studios, ambientado en México. Este emocionante juego de acción y plataformas te pone en la piel de un detective que hizo un pacto con la muerte para salvar a su hermana y acabar con una siniestra banda criminal. Aunque pueda parecer un Metroidvania, el estudio ha declarado que el juego está basado en Ninja Gaiden, y en los escasos frames de combate que tiene el tráiler se puede llegar a notar la influencia. Otro título destacado de la presentación en el evento fue Evenether and the Invisible World, un metroidvania al estilo de Ender Liris, ambientado en el mundo de Cuento de Navidad de Charles Dickens. En este juego, dibujado a mano, interpretarás a Evenether, un héroe de anime que lucha y golpea con su bastón, respaldado por un ejército de fantasmas amigables. A medida que completas misiones personales para estos fantasmas, desbloqueas habilidades únicas para resolver acertijos de plataformas y enfrentarte a enemigos. Además, se presentó la secuela de un RPG Cyberpunk, llamada Citizen Slipper 2, Star Wars Victor, de Jump Over the Ice. Ambientado en un mundo oscuro, controlado por corporaciones, el juego te permite interpretar a un ex activo corporativo que abre su propio camino en una nave espacial, junto a su tripulación. El evento también incluyó otros lanzamientos notables, como Frostpunk 2 de 11-Bit Studios, que continúan la historia del juego de supervivencia en un mundo helado. Ember Knight, de Doom Turtle, un roguelite con un combate frenético y emocionante. Last Train Home, un juego de estrategia de supervivencia ambientado durante la guerra civil rusa, donde debes proteger de soldados checoslovacos mientras guías a un tren blindado a lo largo del ferrocarril transiberiano. Warhammer, Ace of Sigman, Real Zone Ruin, un RTS más accesible con escaramuzas multijugador rápidas y sin la necesidad de una construcción de bases complejas. Y por último, Shadow Gambit, de Cursed Crew, de Mimimi Games, un juego de tácticas sigilosas con fecha de lanzamiento para el 17 de agosto. Estos fueron algunos de los lanzamientos presentados durante el PC Gaming Zone, que ofreció una variedad de géneros y propuestas interesantes para los jugadores. Aunque el evento en sí fue un desastre en términos de presentación, los títulos presentados pueden despertar el interés de los fanáticos de algunos de los géneros más de nicho. Y para finalizar, comentar que Final Fantasy XVI ya tiene disponible su demo en PlayStation 5, la única plataforma para la que está anunciada el título por el momento. Podéis disfrutar del prólogo de la nueva iteración de Final Fantasy y llevar posteriormente vuestro progreso al título final. Además, el juego incluirá una demo adicional para probar el combate. Esto fue anunciado en el evento de Final Fantasy XVI, mucho más centrado en mesas de debates de diferentes aspectos del juego que en presentaciones al uso. Los eventos de Walshom Direct, Future Game Show, Xbox Game Show Guys y PC Gaming Show han presentado una amplia gama de emocionantes juegos. Aunque cada evento ha tenido sus altibajos y críticas, han ofrecido títulos interesantes y avances prometedores. El Walshom Direct se ha centrado en juegos adorables, con una estética que no ha estado al nivel de otro año. Aún así, los juegos presentados como Frogson Chorus, Station to Station y Little Nemo ofrecen experiencias encantadoras y emocionantes para los amantes de los juegos. El Future Game Show ha tenido altibajos, pero nos ha brindado algunos anuncios interesantes y avances de juegos prometedores. Destacan títulos como Pacific Drive, Ruffy and the Riverside y Spirit of the Samurai, que ofrecen experiencias únicas y emocionantes. El Xbox Showcase ha presentado juegos altamente anticipados como Starfield, A Bowed o Shoot of the Midnight, aunque se han criticado por presentar trailers de juegos ya conocidos y ha brindado vistazos emocionantes y revelaciones detalladas a estos juegos, generando una gran expectación. Y el PC Gaming Show ha tenido dificultades para adaptarse al estilo actual de presentaciones, pero ha presentado algunos títulos notables como Mariachi Legends, Evenyther and the Invisible World y Citizen Sleeper 2, Star Wars Vector. Estos juegos ofrecen experiencias únicas en géneros como acción, plataformas y RPG. En general, estos eventos han mostrado una variedad de juegos emocionantes para diferentes gustos y géneros. Aunque han tenido críticas y altibajos, aún hay razones para emocionarse por el futuro de los juegos y disfrutar de estas propuestas. Así que mantente atento y disfruta de los juegos que están por venir. No te pierdas las últimas novedades de la industria del videojuego. Suscríbete para estar al tanto de todas las emocionantes noticias y actualizaciones que se presentarán en los próximos eventos. No te pierdas el Ubisoft Forward, el Capcom Showcase y el tan esperado y rumoreado Nintendo Direct. Suscríbete ahora y no te arrepentirás. Mantén tu dedo en el pulso de los videojuegos y sé el primero en enterarte de todas las novedades.